Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla El canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla, somos televisión STV Atlixco Puebla, el canal 25 de Teleweb Somos televisión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yucatán. Gracias. 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 chuss O Tonaxi. amaca y sufriera algunos daños ya está clausurado por el Sistema Estatal de Protección Civil. Esto fue el martes no el lunes ayer martes los las tormentas las tormentas los aguaceros generations esto que fue recogido por algunos medios de comunicación como la jornada de oriente verdaderas verdaderas regaderas al interior o en el interior del hospital La Margarita miren la Margarita 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 y cuando hablo de ironía es que querían agua pues ahí está la versión oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social es que se rompió la tubería en el edificio venció por la fuerza del agua el plafón y entonces aparecieron aparecieron las gigantescas regaderas aquí están la Margarita la Margarita la Margarita la Margarita imagínense vivir en otra parte del mundo y perderse una cascada artificial dentro de un hospital en México lo mejor de todo son dos cosas lo más importante según el comunicado del IMSS es que no se suspendieron los servicios en el interior del hospital La Margarita y eso demuestra que está llegando a su límite por lo menos estructuralmente y también ha sido saturado por la ola del COVID-19 en fin este grave problema no de hoy de hace muchos años del sistema de salud en México así que no se suspendieron y la otra es que como lo podemos escuchar en las grabaciones lo toman con buen humor no creo que los pacientes y los familiares pero sí los trabajadores esto es en La Margarita corte regreso le tengo la historia de las famosas lámparas solares que se colocaron en este ya lo verá en este caminito que está siendo remodelado también hacia la zona del Cerro de San Miguel ¿cuál era el problema? ¿ya las corrigieron? bueno le voy a contar y también fíjese que muy tempranito y sí pasé por ahí pero no me percaté hasta que un compañero lo hizo tomó una fotografía y nosotros obtuvimos un video después de cómo se ve la fachada del mercado Benito Juárez sin vendedores sobre la avenida independencia generó muchos comentarios regreso no se vaya gracias por estar con nosotros en el canal 25 de Teleweb y por supuesto en el Facebook STV Atlixco Puebla esto pinta para hacer tendencia pero ponle color con color gratis de Comex lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis además de otros beneficios solo en Comex ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región además te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos cortes americanos pastas hamburguesas ensaladas y más conoce este nuevo concepto que tenemos para ti visítanos en la avenida de los volcanes número 3107 Colonia El Popo en Atlixco Puebla pizzería y restaurante Fuego los impermeabilizantes y aislantes térmicos son un básico para cualquier construcción ya que cumplen con la función de proteger techos del calor y la lluvia filtraciones y humedad aprovecha la gran venta de impermeabilizantes top y aislantes térmicos de Comex con un 10 20 y hasta el 30% de descuento conoce los productos participantes Comex juntos embellecemos y protegemos tu vida Hotel Xochicals te ofrece habitación sencilla doble ink y suits contamos con todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea segura y placentera además contamos con servicio de decoración de habitaciones para ocasiones especiales informes y reservaciones al 244-106-32-85 estamos ubicados en la exfábrica La Concha avenida Manuel Ávila Camacho 1101 Colonia Centro Hotel Xochicals Comodidad y descanso Restaurante y vivero Alquimia ven y conoce nuestras amplias instalaciones en donde podrás degustar de gran variedad de platillos y bebidas para deleite de tu paladar todo esto en un espacio totalmente natural donde también podrás adquirir variedad de flores y plantas para esta temporada de calor no dudes en refrescarte en nuestra alberca que ponemos a tu disposición bajo consumo mínimo o si lo prefieres para un paseo acompañado de Perseo nuestro hermoso ejemplar nos ubicamos en calle 6 poniente número 11 Colonia Xocopal Atlixco Puebla informes y reservaciones al 244-106-5052 ven y deleita tu paladar el restaurante y vivero alquil evita filas y aglomeraciones visita nuestra página www.suapama.gov.mx regístrate y realiza tu pago en línea o con tu recibo puedes pagar en tiendas de conveniencia Oxxo que no se te pase somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías para los que eligen cuidarse en la semana pero el fin no tanto somos la cerveza del balance perfecto somos Mikelo Ultra Ayuntamiento de Atlixco servir para transformar a ver voy a colocar aquí con la ayuda de la producción sus mensajes gracias de verdad por ya ponerse desde tempranito en contacto con nosotros Laura Lima Martín Camacho Martín Camacho dice saludos a todos los colaboradores de STV María Rosales buenos días Silvia Núñez también un abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes perfecto gracias Sofi oigan las lluvias de las últimas horas no solo ya lo vimos antes del corte generaron problemas en el hospital La Margarita en la capital del estado también aquí en Atlixco hubo dos asuntos primero estas imágenes y la verdad es que la pasan muy mal porque además de que no tienen donde resguardarse donde protegerse a veces no les da tiempo cae tan pronto los vendedores del tianguis tienen que soportar muchos de ellos con sus familias con sus hijos con su esposo la esposa la abuelita incluso pues debajo de sus puestos que únicamente tienen un manteado y con un es clásico ver en esta época los fuertes o mejor dicho muchos muchas bolsas gigantes convertidas en impermeables y ayer no fue la excepción si bien les va pueden recoger levantar y proteger su mercancía mira mire estas imágenes que nos enviaron precisamente esto ocurrió como a las cinco y media de la tarde en el tianguis de Atlixco chequelo que quede que quede de la tarde en el tianguis Gracias. Para no mojarse y sobre todo, eso pasa a un segundo término, que no se echa a perder su mercancía. Y horas más tarde o después, resulta que el personal del heroico Cuerpo de Bomberos de Atlixco laboró en San Juan Castillotla, ya que debido a la lluvia de este martes y a las fuertes rachas de viento, un árbol se dio, afectando la vialidad. Los trabajos se prolongaron por más de cuatro horas para poder retirarlos. Aquí están las imágenes. Mire el tamaño del árbol, cheque el tamaño del árbol. ¿Es en San Juan Castillotla? Sí. ¿Por dónde queda? Por la corona. Ah, de la revolución hacia abajo, ¿verdad? Ciertamente. Mire, mínimo ese árbol mide cuatro metros y debe pesar por lo menos unos 150 kilitos. No hubo personas lesionadas y tampoco daños materiales, solamente que la carretera estuvo de esta manera bloqueada. Bien, por los bomberos, las ambulancias y el Departamento de Protección Civil. Perfecto. Cambiamos, cambiamos de tema. Quiero también mostrarle estas fotografías que nos compartieron. Resulta que los asiduos visitantes al Cerro de San Miguel, sobre todo en las mañanas, ya sabe usted, curosean, curiosean, mejor dicho, descubren cosas que están bien puestas, cosas que están mal puestas, cómo ha ido evolucionando precisamente esta zona. Y quiero detenerme en este. Hace una semana, con la instalación de estas lámparas, que vamos a conocer en un momento más, alguien dijo, Oye, pues, ¿cómo si la base, la superficie o la circunferencia de la base es más grande, de la base de la lámpara, es más grande que la base en donde se colocó? Esto puede provocar algún incidente. Así lo van a dejar. Eso fue lo que se manejó en las redes sociales. Tenemos otra fotografía, porfa, Sofí. Y esto ya es como quedó. Bueno, a lo mejor, quiero pensar que las colocaron ahí para ver cómo, poco a poco, después de instalarlas, las iban a modificar. O será que a raíz de esas publicaciones, ahí está otra fotografía, porfa, Sofí, de cómo, precisamente, aquí están, el panel solar, la lámpara y la base. Y al fondo, la camioneta, precisamente, instalándolas. Habría que preguntarle, mire, aquí está la base de cómo se veía más grande la base, y repito, de la lámpara, que de donde se puede apoyar. Hay que preguntarle a la autoridad si esto forma parte, que no lo creo, del proyecto de remodelación de la plazuela del Cerro de San Miguel. Esta mañana estuvimos ahí, y esto fue lo que nos encontramos. Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos desde el Cerro de San Miguel. Hace unos minutos, el sol, lo vamos a intentar detectar de aquel lado, para allá, lanzó sus primeros rayos de este miércoles. Es miércoles 13 de julio, y quisimos compartirle, precisamente, la perspectiva desde la plazuela de la danza. Sobre todo porque hace unos días se dio a conocer que los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH estuvieron aquí, con representantes del ayuntamiento, para supervisar los trabajos de remodelación de lo que es precisamente este sitio, que han dicho las autoridades, ya estará listo para el próximo Atlas Cayo. Voy a intentar aquí asomarme un poco, a ver si no me regaña un policía. Está cubierto precisamente por la lluvia, pero también al mismo tiempo quisiera compartirle esta perspectiva, porque nos han llegado mensajes de la colocación de unas lámparas en el camino que conduce de la cruz, no de la cruz, de antes, hacia esta plazuela, el camino normal, digámoslo, por donde puede llegar, por su automóvil, pero quisimos, insisto, compartirles cómo va quedando esta plazuela de la danza. Del Atlas Cayo, suspendido dos años por la pandemia del COVID-19, y también, bueno, pues ya se retrasaron precisamente esta intervención por los descubrimientos arqueológicos, este escalón de estuco, esta vasija, de más de 900 años, lo que remarcó y consolidó que se trataba de un lugar, desde esa época, sagrado, destinado precisamente para las ceremonias. Así que, así va quedando más o menos, físicamente la plazuela, se las quiero mostrar. el volcán Popocatépetl, es eterno acompañante. Quisimos llegar antes de que saliera el sol o de que se viera ya la perspectiva con luz, pero bueno, a veces es difícil por nuestras actividades. Así que, sobre todo, bueno, me llama la atención que a esta hora hay muy pocas personas haciendo ejercicio, hay muy pocas personas haciendo ejercicio. Y bueno, pues esto es lo que está cubierto, lo que me imagino que de aquí a septiembre, más o menos, lo que resta la mitad de julio, todo agosto, y prácticamente todo septiembre, porque hay que recordar que el Atlixcayo se lleva a cabo el último domingo de ese mes, pues tendrán para ir ajustando cosas, ¿no? El Atlixcayo Tontli, que también se va a recuperar, no se va a realizar, no se va a realizar aquí, se va a realizar en el Zócalo, porque la autoridad ha dicho que será el gobernador, precisamente Miguel Barbosa, el que venga a inaugurar los trabajos de remodelación, de intervención, de rescate de esta zona, que ciertamente ha cambiado drásticamente, ya no es el lugar empedrado, complicado para subir de hace algunos años. Hay quien está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo, ya sabe usted aquí cómo se maneja esto. Y estas son las lámparas que está llamando la atención de algunos que vienen de manera frecuente al cerro, con su base, y aparentemente son lámparas solares. Habría que preguntarle, habría que preguntarle, por ejemplo, vamos a caminar, buenos días. Buenos días. Ahí está una, y como lo puede ver, pues ya son varias lámparas las que están instaladas, insisto. En las redes sociales llamó la atención el que tenga su propia base, como aquí ocurre. son una, ahí está otra, dos, y vemos en la perspectiva cuatro lámparas más, que precisamente están instaladas de manera secuencial, ahí lo podemos ver, aquí está una más, de manera secuencial hasta la curva que conduce a las canchas de básquetbol de la colonia Ricardo Treviño. se ve por lo menos hoy, no sé si porque llovió, pero se ve un lugar limpio, eh. Acuérdese que, no sé si todavía sigan funcionando, pero hay como, se nombraron guardianes del Cerro de San Miguel, gente que, a partir de las ocho de la mañana, viene, y se encarga ahí como de monitorear, como de checar que no haya basura, mover algunas cosas, insisto, quizá la lluvia ha limpiado de alguna manera esta área, que insisto, todo esto se llena de, o se llenaba, o se va a llenar, de ambulantes y de vendedores a propósito de, el Atlixcayot. Así que, eso es lo que quisimos mostrarle a usted, una, un doble, un doble tiro, la panorámica de cómo amanece nuestro queridísimo valle, con los primeros rayos del sol, estas eran las lámparas que había antes, mire, que fueron ya totalmente desmanteladas, para dar paso precisamente a estas, a estas lámparas que, en algunos grupos de WhatsApp, no lo leí muy bien, pero que no estaban de acuerdo por alguna razón, quizá por la base, o si son solares o no, y si hay por lo menos, una, dos, tres, hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete lámparas, siete lámparas, con estas características que están instaladas, yo no sé si forme parte del proyecto de remodelación, porque hasta donde tuvimos conocimiento, el proyecto de remodelación de la plazuela, era eso, de las escaleritas hacia allá, y estas lámparas, habría que preguntar al ayuntamiento, o no sé si ya publicaron algo, habría que preguntar si forman parte de algún otro proyecto de rescate, la verdad es que después de la lluvia aquí se respira muy bien, es un aire frío, húmedo, y con olor todavía a tierra mojada, también miren, por cierto, ¿dónde estarán? Ah, aquí está, precisamente, le iba a preguntar, buenos días, oiga, ¿usted viene muy seguido aquí al cerro? ¿Y qué le parece esta remodelación? Está bonito, hay más seguridad, más seguridad en el cerro, todos los que venimos, viene todos los días, ¿cuál es su nombre, señor? Enrique, ¿viene todos los días? Sí, ¿desde hace cuánto tiempo viene? Ya tengo casi dos años, estoy bien con diez, ¿y por qué le dio el gusto de venir? Yo trabajaba en el fraccionamiento de las monjas, ok, tuve casi dieciocho años encerrado, ya, dice uno después, me dediqué a venir a hacer un poco de ejercicio, ¿y hacer pulmón, no? ¿y se respira chido, no? Sí, es rico en la mañana, ¿y cómo ha visto la transformación de esta zona? Pues para mí está bien, Sí, como dice, uno está trabajando la presidenta, se veía bonito esto, oiga, ¿y qué cree que más se le podría poner a esta zona del cerro? Pues, ¿qué le puedo decir? Así está, es natural, ¿cómo está? Parece que el camino ya está delimitado, ¿verdad? Lo están emparejando más que nada, por la gente adulta, ahí está Saber, ¿no? y la lámpara, las lámparas, están bonitas, tipo colonial, pues ojalá no las destruyan o funcionen, ¿no? No creo, la gente que sube que sí es mayor, oiga, finalmente trae su palo por los perros, ¿o qué? Por los perros, más que nada, hay muchos por aquí, por la Ricardo Treviño, ¿no? Y nunca la han mordido, ¿no? No, gracias a Dios, no, se han venido, pero, perfecto, finalmente sube usted hasta la cúpula, hasta allá arriba, a la iglesia, bueno, muchas gracias señor, buenos días, y mire, ahí hay un grupo de personas, pues es que sí, ya están, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos, aquí desde el cerro de San Miguel, insisto, hay gente que no está muy de acuerdo, por la base que se le hizo a la lámpara, por la protección, en fin, ahí está un perrito, y quisimos mostrarle esta perspectiva desde el cerro de San Miguel, que insisto, por lo menos la plazuela, que en un primer momento la inversión, lo recuerdo muy bien, inició el 13 de agosto, los trabajos iniciaron el 13 de agosto del 2019, o del 2020, no recuerdo muy bien, pero fue a propósito de la única ocasión que ha venido el gobernador Miguel Barbosa, ese día llovió muchísimo, que creo que fue el último Atlix Cayot del 2019, llovió muchísimo, y ahí estuvimos mojando durante todo el evento, y el gobernador dijo antes de que se fuera, que iba a remodelarla, y que iba a cambiar el rostro a esta plazuela del cerro de San Miguel, ya veremos, la verdad es que quisiera salir porque, quisiera asomar un poco, pero así hay que subir las escaleras para ver porque de aquel lado este este color rojo, rojizo, zanahoria, es precisamente por los primeros o por la salida completa, se está asomando el señor sol a esta zona, así que, pues esto es amigos, a grandes rasgos, lo que nos encontramos, ¿cómo está señor Don Vic? Lo que nos encontramos esta mañana en la zona del cerro de San Miguel, vamos a hacer una nueva perspectiva, sobre todo al área por donde sale el sol, y bueno, ya estaremos, buenos días, buenos días, ya estaremos buenos días, dando cuenta precisamente de esta situación, ¿qué le parece esta perspectiva? Miren, ahí viene el sol, y bueno, conforme avanza el tiempo, van llegando cada vez más personas que muchas de ellas hacen ejercicio en las escaleras de aquí arriba, o suben hasta la capilla de San Miguel, ya los dejamos y regresamos y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en la próxima. ahí está pues este rápido recorrido de esta mañana ahí en el cerro de San Miguel y nada más por favor Sofi, pusimos un, es que se ve muy padre el video de teaser porque es en la parte de atrás de lo que es la plazuela de la danza, será el área en donde se podrán cambiar los danzantes, es por donde se organizan precisamente los danzantes, dejan su ropa, en fin, si lo tenemos es el teaser nada más para que vea que se ve padrísimo y además hay un corredorcito, hay un lugar que estaba a la interperie pero ya cuenta precisamente con un techo, ¿es este? venga, lo vamos a ver rápidamente, no dura mucho y contesto sus preguntas enseguida, venga. ver, no dura mucho caro, no dura mucho pero no dura mucho hay un poco no dura mucho y pero no dura mucho y mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, pues, este, insisto, esta escaneada rapidísima a la zona del Cerro de San Miguel. Leo sus mensajes porque quizá la pregunta, y lo ha dicho René Berra y el buen Emilio Ocelot, hay una pregunta que es, digamos, la de El Millón. A ver, vamos, dice René Berra, saludos a Miki García, dice René Berra, ¿sí terminarán la esplanada para septiembre? Pues, de acuerdo a lo que le dijo la presidenta municipal a Marta Latriste cuando se entrevistaron hace ya tres semanas en un martes ciudadano y para preguntar si podían hacer o no el Atlixcayotontli en la esplanada, le dijeron que no la podían ocupar porque estaban esperando el tiempo del Atlixcayot para inaugurarla oficialmente por el propio gobernador. Entonces, eso indica que este mes y medio, casi dos meses, es, lo mencionaba en la transmisión, mitad de julio, todo agosto y tres semanas de septiembre, yo creo que van a moverle. Porque, además, el proyecto va a incluir un famoso ventanale, ventanal cultural, que es para que podamos observar a los atliskenses todo lo que se descubrió. Así que, esa es la respuesta que tengo hasta el día de hoy. De hecho, ayer o antier, hubo, hace dos o tres días, hubo una visita de la gente del INAM y del ayuntamiento para revisar los trabajos. Dice Mariluz Santiago, un cordial saludo desde New Jersey. Mariluz dice, hermoso lugar, ¿qué recuerdos aquellos del Atlixcayot? Por supuesto. Emigde Ocelo dice, esa es la pregunta del millón, mi buen René, ¿qué nos estamos haciendo varios atliskenses? Ahí está. Dice Sidronio Teutrien, saludos y gracias por enseñarnos todo diferente. Yo era policía y subíamos a cuidar hace muchos años. Qué bonito. ¿En serio, Sidronio? Oye, ¿y nunca te espantaron por ahí? Porque un policía que no me quería dar una entrevista, porque es lógico, no quiere comprometer su trabajo, me dijo que por ahí espantan. Bueno, Tando Hernández dice, uno pensaría en paz y en el sonido del viento, pero puro ladrido de perro, eso también es cierto. Dice René, ¿verdad? Hay muchos perros alrededor del cerro, incluso se escuchan en el video. Efectivamente, por eso el señor que entrevistamos, don Rubén, pues traía su palito. Perfecto, hacemos una pausa y regresamos. Tengo más y otro tipo de información. Soy la licenciada María Amparo Montero Serrano, notario número 5 de esta ciudad de Atlixco, Puebla, recordándoles que nos encontramos en la 3 Norte 203, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 9 y media a 5 y media de la tarde, horario corrido, las asesorías son totalmente gratuitas, el teléfono 2-44-44-594-08 y este mes de junio tendremos descuentos especiales en todos los trámites de compra-venta que realicen. También les damos la facilidad de que algunos requisitos que se necesitan para la compra-venta los podemos tramitar aquí en la notaría. Sabemos lo importante que es el funcionamiento óptimo de tu motocicleta, somos distribuidores autorizados de marca-vento y multimarcas, realizamos mantenimientos preventivos, correctivos y de colisión, además ofrecemos variedad y disponibilidad de piezas para refacciones, accesorios y mucho más. Toda esta carga de personal altamente capacitado en la innovación de nuevas tecnologías, brindando un servicio apropiado y totalmente humanista. Nos ubicamos en Boulevard Emiliano Zapata, número 608, Colonia, Ricardo Flores Magón, Atlixco, Puebla. Para mayor información, comunícate a los siguientes números, 244-130-6872 o 244-100-1217. Motoservicio San Miguel, calidad y buen servicio. Entre Habilitac somos profesionales de la salud comprometidos con el bienestar, brindando un servicio de atención especializado en diversas áreas, como fisioterapia, realizando previa consulta para valoración y adecuado tratamiento. Además, para prevenir la aparición de enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada, te ofrecemos el servicio de nutrición. Y como complemento, también te ofrecemos nuestros servicios de medicina estética, vinculada con la restauración, cuidado y conservación de la belleza facial y corporal. Visítanos en calle 6 Oriente, número 8, Colonia Centro, Atlixco, Puebla. Y encuéntranos en nuestras redes sociales. Habilitac, expertos en salud. Buscas educación de primer nivel. En la Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco tenemos lo que buscas. Secundaria y bachillerato con reconocimiento oficial y el mejor ambiente. O estudia con nosotros una licenciatura. Administración de empresas. Contaduría pública. Derecho y ciencias sociales. Diseño gráfico. Sistemas computacionales. Ingeniería industrial. E ingeniería química. Para mayores informes, visítanos en calle 17 Sol, número 1203, Colonia Hogar del Obrero. O llámanos al 2447-6182-89. UEP, Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco. Ven y sé parte de nosotros. UEP, Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco. Ayuntamiento de Atlixco Servir para transformar La valoración de un especialista y con experiencia Es el primer paso para atender cualquiera que sea su problema Somos especialistas en la atención del dolor relacionado con esguinces Luxaciones, corrección de columna vertebral Lesiones de rodillas, nervios ciático, entre otros Le atendemos de forma integral rehabilitando de raíz órganos y sistemas Visítanos en calle Pochote, número 6, letra B, Colonia El Cerril, Atlixco, Puebla Brindamos un servicio cálido y personalizado En un entorno profesional de atención con alto sentido humano Decídete a mejorar tu calidad de vida Maderería y Carpintería Atlixco de Pepe el Toro Contamos con un extenso surtido de madera para toda la carpintería y la construcción Como son tablas, tablones, bolines, vigas, triplei y más Somos fabricantes de todo tipo de móviles para tu casa, oficina o negocio Como puertas, ventanas, cocinas integrales, barandales, recámaras, pérgolas, saguares y portones 25 años de trabajo nos respaldan Aprovechen esta temporada el 10% de descuento y un año de garantía en todos nuestros trabajos Trabajamos bajo especificaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia Para todo tipo de restauración con los más altos estándares de elegancia y calidad Visita nuestra página de Facebook y con gusto te atendemos en calle 10 Oriente, número 11, Colonia Centro A unos metros del edificio siglo XXI o al teléfono 244-118-37-27 Madería y Carpintería Atlixco de Pepe el Toro ¡Te esperamos! En Cinemaya de Atlixco Hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización Para nosotros tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana Pregunta por todas nuestras promociones Seguimos todas las indicaciones de prevención Garantizando que estás en un espacio 100% seguro Cinemaya es tu cine seguro En Cinemaya cuidamos de ti Oiga, saludos, saludos a Irma Solita Que nos está mirando también Un fuerte abrazo, ella es abogada Y el día de ayer celebraron precisamente su día Miren lo que nos comenta el buen Marlene Bete Saludos Marco Dice, buenos días Miguel Qué bueno que ya se iniciaron los trabajos para el rescate de la plazuela de la danza Nosotros ya entregamos todos los planos del proyecto para que se termine a tiempo Este es el sentido de las vistas que nuestros antepasados admiraban Y veneraban a los volcanes Y si ya tuvimos la visita de operación de sitios para verificar los detalles de la ventana arqueológica Saludos, ah ya ve como no ando tan equivocado Porque creo que desde Guillermo y luego lo confirmó la presidenta De hecho le presentamos una entrevista de Ariadna diciendo que el tema estaba más trabado El avance de este proyecto desde el asunto administrativo Más que la logística Gracias mi estimado Marco Dulce Hernández dice Hace falta que retiren a todos los perros en condición de calle No es posible que el señor de la entrevista tenga que andar armado por temor a los caninos Pues sí, es mejor Dice Dulce Hernández Y no sólo en esa colonia Esto ya es un problema en todo Atlixco Si vamos a intentar hablar con esta mujer Se va su nombre Se apellida Escobedo Que ha intentado recuperar algunos perritos de la calle Dice el buen Marco Marlin Dice Recordar que este proyecto lo realizamos con el apoyo de jóvenes del servicio social Con la asociación McQuilt Apoyando con la digitalización de los trabajos de exploración Y entregando a tiempo a las instancias correspondientes Gracias mi estimado Marlin Y Mary Hernández dice Buenos días Miguel Excelente día para ti y todo tu equipo Mary un abrazo Un abrazo precisamente hasta Nueva York Oigan a ver Para no alejarnos tanto de el tema Quiero mostrarles No sé si tengamos lo de Amecameca Mire Otra perspectiva Ya le mostramos cómo se ve desde el cerro de San Miguel Desde el volcán Pocatépetl Y el Istazícual En las redes sociales Una mujer difundió estas imágenes impresionantes de hace unos días Llegando a su pueblo Amecameca que está en el Estado de México Mírelas No se las relato más Sí Maravillosos Maravillosos Es del otro lado Del otro lado del volcán Pocatépetl Ahí está Esta es la Istazícual Y más adelante se ve El volcán Y estos colores El azul El blanco El verde Desde Amecameca Estado de México Perfecto Oigan Quiero comentarle Quiero comentarle Lleva dos colores Lleva dos colores Del mismo producto Y el tercero es gratis Además de otros beneficios Solo en Comex Repito Esto pinta para hacer tendencia Ponle color con color gratis de Comex Lleva dos colores del mismo producto Y el tercero es gratis Además de otros beneficios Solo Solo con nuestros amigos De Comex Perfecto El COVID-19 Ha dejado también secuelas Como ya lo hemos puesto sobre la mesa En el ánimo No solo de salud Sino también en el económico Y esta quinta ola De alguna manera Ha retrocedido poquito La llegada de clientes Entre los comerciantes ambulantes De Atlixco Hasta finales del año 2021 El estado poblano Contaba con 85.200 Vendedores ambulantes Entre los 217 municipios del estado 1.2% de la población total Estos con un ingreso promedio De 2.400 pesos al mes Tras la llegada de la pandemia Por COVID-19 en 2020 Y en comparación a 2019 Aumentaron las cifras De vendedores ambulantes Y con ello La baja de ingresos Al respecto Clara Chávez Reconoce que con la llegada De la pandemia Han bajado mucho sus ventas Y además Invitó a los turistas Visitar el municipio Con las medidas sanitarias Establecidas Para reactivar la economía No, pues está muy baja Pues sí nos afecta mucho Pero son enfermedades Que vienen Que le vamos a hacer Pues un poquito mejor Había más clientes Y eso Pero pues con esto Ya no Que visiten Atlixco Y que nos visiten Pues para que Para que pueda uno vender más Con las medidas sanitarias Más ahorita Que ya Que ya de nuevo Van a cerrar todo Aurelia Rodríguez Quien lleva varios años Como vendedora ambulante Se sumó a la invitación Hacia los turistas Que son quienes Reactivan la economía En el municipio Pues la venta De sus dulces Es el único ingreso Que recibe su hogar Pues todo este El comercio Ha sido muy bajo Y de nuevo ahorita Que ve que de nuevo Ya empezó de nuevo Pues si vendía cinco pesos Vendía pues otro peso más Pero hoy pues no Y ya se empezaba a componer Pero de nuevo ya Es mi único Centro de aquí Para todos A los turistas Les invitamos Pues que vengan Para que ya Higa más ingresos Para que la economía Se vuelva a activar Que vengan a Atlixco Nuestro pueblo mágico Nazario Muñoz Señaló que al cerrar Las escuelas Por la llegada Del COVID-19 Sus ventas bajaron En gran cantidad Sin embargo Luego de la reapertura De las escuelas Y el regreso A clases presenciales Ayudó su economía Antes me iba muy bien Me daba yo muy bien Bueno, tenía yo Buenas comisiones Buenas ganancias Buenas ventas Pero cuando empezó La pandemia Ve que cerraron Todas las escuelas Y de ahí bajó Ahora sí que se dio El baje Pero tremendo Tremendo Ya no es como antes Ahorita incluso Que están yendo Los niños Que dan las presenciales Pero que van poquitos Ya casi no hay ventas Sí, bajó mucho Mucho las ventas Por lo del COVID-19 Seguir trabajando Como siempre Porque funciona Esa manera De poder salir adelante Esperemos que todo esto Se mejore ¿Verdad? Que esto de la pandemia Termine pronto Porque sí Ha afectado mucho Informó para STV Atlixco Puebla Yadira González Ojalá les vaya bien A los comerciantes Oiga Le comentaba Muy cerca de ahí En el mercado Benito Juárez Precisamente Los esfuerzos De la Los esfuerzos De la Remodelación De esta zona Permitió Que Estos puestos Que usan Una especie Como de Como de Jaulas En la zona De la Fayuca Sobre la avenida Independencia Al retirarlos Se pudiera Mirar Más que mirar Admirar La fachada Sin tanta Contaminación Visual De El mercado Benito Juárez En parte Insisto Hubo fotografías Que anduvieron Circulando ahí De como se ve Todo limpio Y algunos Atlixenses Dijeron ¿Será necesario Que regresen Los 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 falluqueros Yo creo que sí No hay otro lugar En donde colocarlos De momento Incluso hubo quien dijo Oigan Yo de niño Yo de niño Jugaban esas escaleras La verdad es que Muchos Yo no lo recuerdo Pero Muchos sí De como se veía Antes de la llegada De todos Los comerciantes En esa zona Aquí está Este martes Y 40 años Después Decenas de Atlixenses Mostraron Sorpresa Y entusiasmo Al notar Limpia De vendedores Específicamente Fayuqueros La fachada Del histórico Mercado Benito Juárez Que está En remodelación Yo jugaba De pequeño En esas escaleras Las cuales Podían usarse Sin mayor problema No había muchos Comerciantes En esa zona Yo no recordaba Cómo era El espacio Cito Dante Rosales Cuyos padres Tienen un puesto Ahí desde hace años Está muy padre La entrada Del mercado Sin tanta Contaminación Visual Y de ruido Las autoridades Deberían dejarla Así Ya que están Invirtiéndole Destacó Josefina López Desde las primeras Horas De este martes Los trabajadores De esa obra Pública Vaciaron De rejas Cables Y de cualquier Cosa Ese punto Con ayuda De los dueños De esos lugares Para dar continuidad A la reestructuración Puesta en marcha Por el ayuntamiento El área El área mencionada Corresponde Al acceso Principal De la nave Antigua Del mercado Benito Juárez Inaugurada En 1946 Y en el contexto De la proliferación Del sindicalismo Y del emporio Textil Regional Reportó Para STB Atlex Copuebla Rigoberto Santos Así pues Así Se veía Se veía De limpio Se veía De limpio La fachada La entrada Principal Del mercado Benito Juárez Sin Los ambulantes No son ambulantes Los falluqueros Porque están fijos Pero insisto A donde A donde Los van a meter No se trata De quitarles Su trabajo Pero si Al mismo tiempo De que esto Se vea Muy muy padre Hablando de limpieza Miren Hoy es miércoles Solidario Y así se ven Las calles De la colonia Álvaro Obregón Tenemos las imágenes Sofi Tenemos Precisamente Que se colgaron Se compartieron En un Grupo de WhatsApp Precisamente Mire Esta Esta es En la En la colonia Álvaro Obregón En los alrededores Del parque De la rotonda Mire Una más Porfa El camellón De la 13 Que lleva De la Manuel Ávila Camacho De donde está Coppel Hacia el parque De la rotonda Mire No, no Miento Miento Esta es la De la Lázaro Cárdenas De la calzada Del Carmen Es que no había visto De la calzada Del Carmen Hacia el parque De la rotonda Mire Limpio Limpio Una más Porfa Sofi Esta es La 9 En la parte De atrás De Una de las laterales De la escuela Lázaro Cárdenas Ahí estuvimos Es la 9 Y Entre la 13 Y la 15 Mire Se ve padre No Insisto No se trata De echarle cabrilla Ni de Decir que no Regresen Los Los vendedores Pero si Así se vería Nuestra ciudad Limpia En todos los aspectos Y es dicho Con todo respeto No vayan a pensar Mal A ver La otra Sofi Porfa La otra Imagen Mire Esta es Ah caray Es la 13 También No Es la 13 Mire No hay vendedores Este miércoles Ciudadano Por lo menos Tempranito Porque dicen Que ya entre las 11 De las 12 Algunos O muchos Se cuelan Con sus diablitos Y sus carritos Otra más Sofi Antes de ir al corte Mire Si un poco sucia No Pero Esta es De la 11 Poniente De la calle Ancha Hacia la calzada Oh yo duro Hacia La avenida Manuel Ávila Camacho No hay ambulantes Por lo menos En este momento Y a esta hora Ya necesitan Una arreglar A nuestras calles Sobre todo Esas De la colonia Álvaro Obregón A veces El bachetón Efectivamente Llega por allá Mire ¿Tenemos más? Son todas Perfecto Así que Hablando de limpieza Pues así se vería Precisa Precisamente Esta es la 11 ¿No? La 11 poniente Ok Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con el reporte De seguridad No sé Restaurante El amigo valente Te invitamos Te invitamos a degustar Nuestros diversos platillos Típicos Y a la carta Ofreciéndote la más alta calidad E inigualable servicio Con un ambiente 100% familiar Puedes disfrutar De nuestros desayunos Al 2x1 Todos los días O si lo prefieres Para deleitarte Con nuestros deliciosos platillos Como Conejo Arrachera Cabrito Arrachera de avestruz Y mucho más Ven y conoce Nuestras amplias instalaciones Contamos con todas Las medidas sanitarias Para tu total seguridad Para tu comodidad Contamos con servicio A domicilio Nos ubicamos En Boulevard Rafael Moreno Valle Número 1812 Colonia La Guardia Atlixco Puebla O comunícate Al 222-125-76-95 En Cinemalle de Atlixco Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con tu seguridad Y la de los tuyos Por eso Contamos con un protocolo De higiene Y sanitización Para nosotros Tú eres la estrella Y por eso Tenemos promociones Para ti Durante toda la semana Pregunta por todas Nuestras promociones Seguimos todas Las indicaciones De prevención Garantizando Que estás en un espacio 100% seguro Cinemagic Es tu cine seguro En Cinemagic Cuidamos de ti Evita filas Y aglomeraciones Visita nuestra página www.suapama.gov.mx Regístrate Y realiza tu pago en línea O con tu recibo Puedes pagar en tiendas De conveniencia Oxxo Que no se te pase En el reporte de seguridad Quiero compartirle Varios escenarios El primero Tiene que ver con Mire Detienen Detienen A un ladrón Que se robó Una camioneta En Atlixco Es el segundo Así como Nosotros remarcamos Las cosas Que no ocurren Dentro de la administración En el cumplimiento De su deber Pues también También creo que Es un deber profesional El mostrarle Las cosas Que sí ocurren Y lo que no ocurre En el entorno Del gobierno En el gobierno federal En el gobierno estatal En el gobierno municipal Y en todos los entes Que tienen que ver Con el ámbito público Le comentaba Detuvieron al ladrón De una camioneta Ocurrió lo mismo El sábado ¿Se acuerda? Que aquí le platicamos Una unidad Que sustrajeron De la zona De la zona De los viveros Vemos Gracias a la pronta reacción De la policía municipal De Atlixco La Secretaría De Seguridad Pública Logró detener A un masculino Quien había robado Una camioneta Chevrolet De C10 Color azul En el boulevard Los volcanes A la altura De la colonia El Popo Los hechos ocurrieron La noche de lunes 11 de julio Alrededor de las 23.05 horas Tras una llamada Al 911 El afectado Informó Que el presunto ladrón Huyó con la unidad Con dirección A la colonia Santa Mónica Y la trapega Derivado de esto Se despliega Un amplio operativo Y movilización De las unidades De seguridad pública Logrando localizar Al probable responsable A bordo De la camioneta robada Quien en su intento De huir Impactó la unidad En un domicilio De la calle Antonio Carvajal En la colonia Santa Mónica El presunto culpable Narciso N De 44 años Presentó Una lesión En la cabeza A la altura del cráneo Región temporal Lado izquierdo Por lo que requirió Ser trasladado A un hospital Para valoración Y posteriormente Fue puesto a disposición Del ministerio público Por el probable Delito de robo Y daños En propiedad privada Para el CTV A Clix Con Luis Castillo Oiga Quiero mostrarle Estas imágenes Que nos hicieron llegar Vecinos de la colonia Lomas de Temazcalapa Allá en el norte De la ciudad Primero El video Si lo ponemos Sofí Y ya después Lo hacemos En grande Este video Data de El fin de semana Para ser concretos En un momento Le voy a dar La fecha exacta Es dice Roban Robo de llantas El 11 de junio En la calle Tepiojuma En Lomas de Temazcalapa Aquí se ve Precisamente Están esperando Si lo podemos regresar Sofí Los presuntos ladrones Están esperando Están esperando Que pase Esta mujer No sé Si se logra ver Pero ahí Va una chica Caminando Que es Que pudiera ser Testigo Ya después Se estaciona Un automóvil En la parte de atrás De Perdón Aquí está Perfecto Aquí Este auto Se logra Distinguir Muy poco Precisamente Por la falta De luz Pero es Un grupo De personas Que están Sustrayendo Llantas Que están No la primera vez Me dicen Los vecinos En Lomas de Temazcalapa Que se llevan Precisamente Este tipo De autopartes Por aquí Camina uno Por aquí Camina otro Y finalmente Se llevaron Dice Este coche Y bueno Hay otra Fotografía Sofi De la misma zona Dice Este coche Fue el que robó Dos llantas El sábado En la misma calle Hablamos del coche Según los vecinos El coche negro Tenemos otra Este ha sido detectado Por los vecinos Como el presunto Responsable De robarse Llantas En la colonia Lomas de Temazcalapa Y estas Y estas imágenes Corresponden Dice A este auto En sábado Por la noche El sábado Por la noche Se llevaron Las cuatro Llantas En los molinos Por la zona Donde venden Donde venden Sesina Ahí Adelantito De la vía Donde hay Una tienda De conveniencia En Oxxo En los límites De Atlisco Y de Santa Isabel Chula Miren Se llevaron Las cuatro Llantas Por la zona De los molinos Que caray Hablando De llevarse Cosas Ahora vamos A la colonia A la colonia Hogar del Obrero Gracias a los vecinos Que nos compartieron Precisamente Esta Esta información Porque Resulta Dice Buenos días Miguel Así el parque De nuestra Colonia Hogar del Obrero Que está siendo Rehabilitado Que está siendo Rehabilitado Por las autoridades Locales Dice Ya está listo El alumbado Solo que El día de ayer Se robaron Varios metros De cable Y lo bueno Que todavía No entregan La obra Y ya repusieron El daño Como vecinos Les pido Que cuidemos El parque Y se ven Algun sospechoso Lo reporten Gracias Miguel Y buenos días Ahí en la zona Ah mire Está padrísimo Bueno está padre Pues para que no digan Que es una exageración Pero es que yo vivía ahí Entonces ahí jugaba Fútbol de niño Así está quedando El parque De la colonia Hogar del Obrero Y si La verdad es que Por ahí No sé Hoy si ya Todavía se mantengan Un grupo de Varios escuadrones De la muerte No sé si se acuerden Los vecinos Del buen Tepego En paz descanse Formaba parte Desde los ochentas De los Escuadrón de la muerte Que se juntaban Precisamente En el parque Del hogar del obrero Se robaron El cable De la luz Del alumbrado De ese sitio Que caray Bueno En fin Así las cosas Perfecto Antes de irnos Vamos a A la sección De municipios El día de ayer En el municipio De Guaquechula Las autoridades Hicieron un esfuerzo Para reunirse Con cañeros Y ver la posibilidad De entrarle Al cultivo Al cultivo De esta planta Con el objetivo De brindar alternativas Para el campo Guaquechulense El ayuntamiento De Guaquechula Que encabeza Raúl Marina Espinosa En coordinación Con el ingenio De Atencingo Brindó la primera Exposición Sobre los alcances De mercado Y económicos Que el cultivo De la caña Puede ofrecer Esta exposición Se llevó a cabo En la explanada Municipal Ante una audiencia Numerosa Proveniente De distintos puntos Del municipio En esta actividad Se puntualizaron Los esquemas De planteado Así como Algunos resultados Interesantes A los productores De este municipio Asimismo Se planteó La posibilidad De sembrar caña Tanto en parcelas De riego Como en las temporales Para ello Las y los productores Manifestaron Sus inquietudes Que fueron atendidas Por los representantes Del ingenio Así como De las organizaciones Cañeras Presentes Como el Comité Nacional De Productores Rurales Y la Asociación Local De Cañeros De Azúcar De Atensingo Reportó Para STV Atlixco Puebla Rigoberto Santos Perfecto Perfecto Antes de irnos Tenemos algo más No verdad Dice otro Otro mensaje Dice Gracias por tu apoyo Y un saludo A tu excelente equipo Los vecinos De la colonia Hogar del Obrero Gracias Gracias por el contrario Por compartirnos Por compartirnos Su información Oigan Y Antes Antes ya para despedir Y los dejo con esta nota Si usted se encuentra De hecho De hecho no No es el primer caso También el Departamento De Seguridad Pública En su página Que se llama SSP Si verdad Está en Facebook Subió unas imágenes De que encontraron En los rondines Encontraron una maleta Con la bandera O con los colores Y logotipo De la bandera De Inglaterra Y que estaba A disposición De quien fuera Porque llevaba Dos laptops Dos laptops Y bueno La llevaron A la comisaría Y tenían que acreditar La propiedad Para podérsela Llevar Pero El que llamó La atención Fue este Hombre Que subió A los grupos Famosos Estos De Bazar De Atlixco De Facebook Esta imagen Se encontró En Plaza Atlixco La bolsita Con una computadora Yo le pregunto Porque hubo mensajes Muchos de los que Por ahí aparecieron Diciéndole Yo que tú La vendo En el mercado negro Me gano una dana Porque al final de cuentas Ni me van a agradecer El poder ayudarlos ¿Usted devolvería Esa computadora? Aquí está la historia El Atlixquense Armando N Se convirtió en tendencia En las redes sociales Debido a que descubrió Dentro de una bolsa Una computadora Cuyo propietario La extravió En la vía pública Y decidió emprender Una cruzada Hasta devolverla Me encontré esta laptop En la plaza Atlixco Concretamente En los sillones De masajes Si el dueño O la dueña La reconoce Debe contactarse Conmigo Para devolvérsela Citó en un corto mensaje En uno de los grupos Locales más famosos De Facebook Ojalá hubiera más gente Con este sentido De empatía Y solidaridad Fue uno de los múltiples Mensajes de la respuesta A la publicación Referida La cual alcanzó Más de 200 comentarios Incluso Hubo algunos otros Quienes de manera irónica Dijeron Era mejor venderla Por partes O rematarla En el mercado negro Y obtener algo de dinero Porque al final de cuentas No terminarán Agradeciéndole nada Sin embargo Armando dijo Será cuestión de horas Cuando el dueño De esa computadora Logre enterarse Y tener de vuelta El objeto personal Muy preciado Es mejor dormir tranquilo Con la idea De ayudar a la gente Acotó Reportó para STV Atlixco Puebla Rigoberto Santos Dice René Berra Yo si la devolvería Yo también La verdad Pero bueno Dulce Hernández Dice que bueno Que todavía hay gente Decente y honrada Felicidades Julio Pérez Dice Hola Saludos desde Miami Dice Si yo perdiera algo Sentiría horrible No poder recuperarlo Exactamente René Dice Irma Ramírez Fíjese lo que comenta Irma Ramírez Si se ve muy bonito Pero camino Por ese rumbo Y me recuerda Cuando no podíamos Salir de casa Por la contingencia Para mí los ambulantes Dan vida a la calle Ahí están Todos los puntos de vista Hay quien dice Que no regresen Y otros dicen Tienen que volver Porque le dan vida A la calle Creo que En lo que estamos de acuerdo Es que tiene que haber Orden 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 Y entonces Y entonces Todos nos podemos llevar Mejor Saludos a mi hermano Al buen Coy Domínguez Que nos está Mirando Fíjese Wendy Zanatti Dice Hola Buenos días Emigrio El buen tepego Fue en los años 60 y 70 Su apogeo Quien vivió ahí En la esquina del parque Por supuesto Emigrio No en los 70 Yo lo conocí Con el grupo De mi barrio En los 80 A mediados de los 80 Que salíamos a jugar Y desapareció Después Supimos Porque vivía En la calle 7 de enero En la que está En la que conduce Del parque Hacia la primaria Em Ah si fue el nombre Perdón Virginia Kik Supimos que El buen tepego Que formaba parte De un escuadrón De la muerte Y que se sentaba Y nos platicaba En esas bancas En esas bancas verdes Como las que se robaron Este En sus historias Y le decían El tepego Porque si te acercabas De más Y si no decías caso Le decía Te pego Te pego Si no me haces caso En paz descanse El buen Te pego A donde quiera Que esté Ahí está Ya están todos Los mensajes Leídos Gracias Gracias En el acompañamiento De este lado A Sofi Y a Jesús Y sobre todo A usted La comunidad Cablera El 25 De Teleweb Para toda la mancha urbana Y por supuesto Los cibernautas En el Facebook STV Atlixco Puebla Bueno Obligo de la semana Mañana ya es jueves Y le tendremos más historias Hasta pronto Comix Restaurante y pizza fuego Presentaron AM Noticias Y le tendremos más ¡Suscríbete al canal! El canal de Atlixco Síguenos en todas nuestras redes sociales Y por el canal 25 de Teleweb STV Atlixco Puebla Somos Televisión STV Atlixco Puebla